Y el parroco de la raga, el parroco de la raga está haciendo una casa nueva Con el dinero, las burlas, compra madera Cuatro casas que tenía, cuatro casas que tenía y ninguna le ha gustado Por eso se va a hacer una encima latrió Pobre con lo que... ¿Qué vas a hacer, ay, don Jesús, si en vez de casa va a ir a un cabaret? ¿Qué vas a hacer, ay, don Jesús, si en vez de casa va a ir a un cabaret?